En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba porque mi universo aún estaba en ti la distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza nuestra cama en un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti tú insaciable amante tú te crees más que nadie tú y no eres lo único en el mundo ya me cansé de callar tú insaciable amante tú de ahora en adelante tú no serás lo único en el mundo ya me cansé de callar el amor con amor y el dolor con dolor se pagan si algún día vuelvo a verte ojalá que seas fuerte si tu suerte cambia estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti tú insaciable amante tú te crees más que nadie tú y no eres lo único en el mundo ya me cansé de callar tú insaciable amante tú de ahora en adelante tú no serás lo único en el mundo ya me cansé de callar tú insaciable amante tú te crees más que nadie tú tú y no eres lo único en el mundo ya me cansé de callar tú insaciable amante tú de ahora en adelante tú no serás lo único en el mundo ya me cansé de callar